A mí me pueden hacer lo que quieran, esposarme. Es un honor y un orgullo, señor. No invoco prescripción, no, señor. Si algún error tuviera, lo pago. Pero me quedo, pero me quedo. Y me rectifico si tengo error. Lo que jamás podrán acusarme es de enriquecerme. ¿Por qué? Porque el que se enriquece se va a gozar fuera, allá en Miami, o en París, o en Nueva York. Y se va a vivir, y quiere superar su estatus de peruano, de país desarrollado, viviendo allá con millones mal habidos. Yo jamás, señor. Yo jamás, señor.